El rol que tiene la confiabilidad y el mantenimiento es súper importante. No se trata de migrar hacia la gestión de activos, sino de hacer el trabajo del mantenimiento y la confiabilidad bien enfocado para cumplir con los objetivos de la organización. La gestión de activos realmente es la única forma de conseguir una planta confiable. Quiere decir, si integramos el concepto del ciclo de vida completo del activo, incluyendo la parte de la ingeniería, la parte del comisionamiento, operaciones, en colaboración con el concepto del mantenimiento, se pueden conseguir plantas confiables. Mantenimiento sabe que si el diseño está mal hecho, no hay forma de conseguir una planta confiable, por muy bueno que se haga el mantenimiento. Si la operación está fuera de las ventanas operativas, si está fuera del marco de la capacidad del equipo, estamos teniendo equipo que está fuera del alcance de mantenimiento. Entonces, cuando vemos que gestión de activos toma el ciclo de vida completo, obviamente entendemos que hay una posibilidad de mejorar la confiabilidad y entonces mantenimiento empuja hacia el tema de la implementación de gestión de activos.